¡Suscríbete! Toda la semana tardó, no sé, cinco minutos de estación en estación, abría la puerta y no avanzaba, y no salía. Eso hace que llegue tarde a mi trabajo. Estaba cargando aire el subtipo. ¿Sabés que la línea E la tomo yo por tres estaciones en la facultad de laburo y siempre funciona mal? Perdón, pero me sale un chivo de la radio que tengo que decir. A continuación de este programa, para quienes se quieran quedar escuchando Radio en Casa, vienen nenes de mamá y van a entrevistar a la locutora de Metro Vías. ¡Oh, mirá! ¡Mirá la entrevista! ¡Me encantó! Era muy pertinente el comentario. Sí, 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 muy acertado. Próxima estación, Río de Janeiro. Perdón, solo eso, pero me voy a poner esto para romper el récord de registrar el tiempo. Que tarda, sí, sí. Eso lo voy a hacer. Yo esta sección, si querés, para cerrar, me inspiré también en el subte, porque hay que tener un golpe de suerte. Hay que tener un golpe para entrar a la mañana y suerte de que termés adentro y llegue. Bueno, hoy en Golpe de Suerte les traigo una historia que tiene que ver con algo que ya no tiene que ver con lo carcelario, como fue en el primer episodio, sino que tiene que ver con el deporte, o si se puede llamar a esto deporte, porque termina siendo casi una tragedia, pero se trata de la historia de Mauro Prosperi. al cual en la casa lo llaman Saurro. ¿Mirá? No, me estás cogiendo. No, no. En tu casa te llaman. Y este muchacho... ¿Quién me llama Saurro? Ya está, es suficiente. Este muchacho, romano, policía, es pentatlonista. Transcurría el año 1994 y a sus 39 años Mauro participó en la maratón de las arenas, una carrera de 250 kilómetros en seis días por el Sahara. ¿Hay que hacer eso a los 39 años? 39 años, seis días, 250 kilómetros. Mamá. La cuestión es que en esta carrera en el desierto una tormenta de arena provocó que el pentatlonista se perdiera en el desierto. No tenía brújula. Y acá viene el relato un poco de él, en parte, en parte está comentado y en parte es el relato de él. Y vayan viendo cómo secuencialmente el tipo se va abatiendo, ¿no? Aún siendo un tipo de deporte de fondo, estos que tienen como resistencia, ¿no? Bueno, él comenta, me había retirado... Muchezco. Exactamente. Me había retirado del pentatlón cuando un amigo me dijo hay una maratón increíble en el desierto, pero es re difícil. Como le encantan los retos, empecé a entrenar inmediatamente corriendo 40 kilómetros al día, una barbaridad igual. Reduje la cantidad de agua que bebía para acostumbrarme a la deshidratación que iba a haber en el desierto. Le descomporté. Sí, deshidratación. Deshidratación. Mi esposa Cintia, no Cintia, Cintia, pensó que estaba loco. La carrera tan arriesgada que había que firmar había que firmar un formulario donde uno especificaba dónde querías que entierren tu cuerpo. Mirá. Ah, bueno. A ese nivel. Bueno. Donde lo encuentren para mí. Sí, más o menos. Bueno, la carrera empezó y el problema es que al cuarto día durante la etapa más larga y difícil de la carrera las cosas se complicaron. Cuando partimos esa mañana ya había un poco de viento tras pasar cuatro puestos de control entré a una zona de dunas de arena estaba solo de repente comenzó una tormenta de arena muy violenta el viento arreció con una furia aterradora fui tragado por una pared de arena amarilla estaba ciego no podía respirar sentía los latigazos de arena en el rostro era como una tormenta de agujas entendí por primera vez lo poderosa que podía ser una tormenta de arena le di la espalda al viento me envolví con una bufanda pero no estaba desorientado pero no podía dejar de moverme para evitar ser enterrado por la misma arena me agaché en un lugar más o menos protegido y esperé que pasara duró ocho horas cuando el viento se calmó ya era de noche así que dormí en las dunas me sentí molesto por la carrera porque hasta entonces estaba ocupando el cuarto lugar pensé bueno ya no puedo ganar pero todavía puedo hacer un buen tiempo mañana me levantaré temprano y trataré de llegar a la meta tenía un plazo de 36 horas para cumplir con esa etapa de la carrera si vos o sea tenía todavía la oportunidad lo que no podía imaginar es que la forma dramática en como la tormenta cambiaría todo su parecer se despertó temprano encontró un paisaje totalmente transformado no tenía idea de dónde estaba tenía la brújula tenía el mapa así que pensó en andar bien pero sin embargo sin puntos de referencia todo era como muy complicado no me preocupaba aún porque estaba seguro de que tarde o temprano alguien lo iba a encontrar pero como que pensaba tan pronto me encuentre con alguien podremos trabajar en equipo llegar a la meta juntos todo esto que piensa un deportista cuando está perdido si se puede claro ese era el plan pero no funcionó cuando se dio cuenta que estaba perdido lo primero que hizo fue orinar en la botella de agua de repuesto porque cuando claro porque todavía está bien hidratado y pensó que la orina más clara es la más potable entonces fue un resguardo dice lo hice como medida de precaución pero no estaba desesperado cuando lo hice casi por gusto me gusta la de la mañana me parece la más rica la más clara más potable entiendo que el tipo empezó a preocuparse dice que no estaba preocupado pero entiendo que empezó a preocuparse que no iba a estar preocupado estaba acostumbrado a estar solo en el desierto el problema es que no estaba acostumbrado a estar perdido y con una tormenta claro estaba seguro igual que los organizadores me iban a encontrar pronto yo iba preparado tenía la brújula tenía un cuchillo un saco de dormir comida deshidratada en la mochila el problema era el agua nos dieron agua fresca en los puestos de control pero cuando empezó la tormenta solo me quedaba la mitad de una botella la tomé lo más lentamente que pude solo caminaba cuando estaba fresco en las mañanas y luego a la noche durante el día frenaba inteligente el tipo porque sabía que estaba inteligente hasta ahí inteligente no te metes en el desierto a caminar digamos maestro no no anda a ver Netflix hace lo que dice Nico anda a ver cine yo soy un en estos casos digo ¿por qué desafías la naturaleza así? pero obviamente una vez que estuvo ahí de última fue no sé si es inteligente porque miren lo que pasa ahora el segundo día mira la repe mira la repe el segundo día de perdido en el cierto al atardecer escuchó el sonido de un helicóptero que se acercaba vamos asumió que lo estaban buscando así que sacó la bengala la tira al aire mata el helicóptero y cae el helicóptero eso es muy del peligro sería genial el más voludo maté mi salvación volaba tan bajo que llega a ver al piloto el casco del piloto pero él no no él no lo vio y siguió de largo el piloto no lo vio el piloto no lo vio no vio la bengala y siguió de largo segundo día con mitad de la botella ya agotada de agua y sabiendo que el helicóptero no iba a volver ya no iba a volver por ahí me quedé tranquilo mentira no te voy a quedar tranquilo nunca me quedé tranquilo estaba convencido de que los organizadores aún seguirían apostando por recursos para encontrarme bueno un par de días después capaz a nadie le importaba la vida del tipo lindo punto de vista capaz que dijeron che no no decí que no está decí que no lo vimos mejor que no venga por acá no pasó no sé no sé un par de días después se encontró con un diminuto santuario musulmán que le llaman moravito y tenía la esperanza la esperanza de que hubiese alguien ahí era como un santuario dentro del un chisto hill de acá pero bueno solo había un ataúd de una persona en el santuario bueno alguien no lo había algo al menos tenía un techo donde resguardarme evalué la situación no era de color rosa súper optimista pensar eso no horrible pero él a esa altura aún se sentía bien físicamente bueno está bien había pasado dos días comió un poco de la comida deshidratada la cocinó con la orina fresca ¿por qué la cocinó? la cocinó con la orina fresca es como aceite ahí va ahí está friando y no con la embotellada porque la estaba borrando para beberla cuando lo necesitara bueno claro de hecho la empezó a beber en el cuarto día dijo mira que recacepita mientras estuvo allá mientras estuvo ahí en el morabito el tipo empezó a quedarse a resguardo trató de no caminar más por un tema de energía pero empezó a ver que se acercaban al morabito en el techo de ese santuario no murciélagos que te encantan uy no me cago de miedo el tipo no ¿sabes lo que hizo? se lo comió claro a la noche cuando los vio a piñados ahí a la noche en el techo dice ya estoy jugado agarró el cuchillo agarró un puñado de murciélagos con la mano les cortó la cabeza y aplastó el interior con un cuchillo y le chupó toda la sangre como para ingerir algo de líquido claro está bien el murciélago es la sangre menos pura y no solo eso se comió crudos a los murciélagos a sus hijos yo pensé lo mismo no no se comió crudos a los murciélagos para tener algo ¿qué llamamos Liniers? bueno estoy esperando el golpe de suerte sí porque ahora es un asco está jugado está jugado bueno dice que él empieza a a delirar no a tener como cierta desesperación primero cuando el helicóptero siguió de largo ese fue el primer momento y segundo cuando ve un aeroplano lleva tres días ya de perdido dentro del santuario cuando escuchó otra vez un ruido de un motor ahí está no se sabía si lo estaban buscando a él pero agarró y se jugó toda la ficha agarró la mochila la prende fuego y le metió todo lo que tenía cerca y lo prendió fuego como para que vieran el humo el foco bueno ¿qué pasa? el aeroplano aparentemente lo estaba buscando pero en ese momento en que el aeroplano lo estaba buscando otra nueva tormenta de arena dura 12 horas la tormentadora eso disuade la actividad del aeroplano se va y él queda ahí sin nada y termina ahí sin nada sin nada sin nada jamás prendía fuego la mochila pero tenía la opción de prender el fuego y los murciélagos se los calabogos crudos eso es verdad pero era un laburo era un laburo a veces viste cuando llegas a casa sacás el pati le gustaba le gustaba la carne cruda le gustaba la carne cruda bueno la cuestión es que que asco un murciélago por favor la cuestión es que no lo vieron y ahí sí el tipo ya abatido cuatro días perdido abatido de coco no no tenía no tenía agua ya no tenía los murciélagos se lo habían comido como que ya no tenía sus cosas sintió que era la última oportunidad para para que lo lo encontraran se deprimió estaba convencido de que se iba a morir y que iba a ser una muerte re larga y agonizante porque ya se veía sin herramientas ahí me empiezo a pegar la cabeza contra cualquier bueno ¿sabes lo que pensó él? dijo yo esto no lo quiero empiezo a acelerar mi muerte dejó de comer dijo no quiero más no porque igual iba a tardar iba a agonizar entonces y aparte dice si moría en el desierto no me iba a encontrar nadie entonces no quería salir se quería quedar ahí porque era un lugar que posiblemente lo fueran a buscar y pensó en la familia en el seguro de la familia que podían llegar a cobrar dice que en Italia tardan 10 años hasta que sos declarado muerto si no te encuentran pero si te encuentran cobras seguro en el momento con lo cual pensó en eso en la familia en sus hijos dijo yo muero acá pero muero rápido ¿qué hizo? agarró el cuchillo no tenía miedo en ese momento a morir no y dice que surgió de la lógica y de la desesperanza ya habían pasado dos aviones la tormenta de arena no había llegado escribió una nota con un pedazo de piedra que encontró ahí sobre el mismo santuario me comió un murciélago entre otras cosas y agarró el cuchillo y se cortó las muñecas para empezar a desangrarse y morir se tumbó ahí se tumbó empezó a esperar que la muerte veía la sangre que le salía veía como se iba en las películas siempre dicen que tenés que cortar así y no así muy bien explicado siguiendo la línea del brazo a lo largo de la vena como el último apetulo de 13 razones no sé si lo vieron no me lo conté pero me dijeron que es muy deprimente un consejo re útil que estás contando ayuda al suicida para los que estén pensando este fin de semana largo fíjense como van a hacer el corte señora tomen nota en casa recuerda que tiene dos domingos Mauro Prosperi no pudo con eso así que tengan en cuenta esto se tumbó esperó a morir se cortó las muñecas la sangre empezó a salir se empezó a sentir débil y sentió que se estaba muriendo de verdad se estaba yendo pero en un momento la sangre se le empezó a espesar y empezó a no salir con fluidez por eso dicen también que ayuda al suicida lo tenés que hacer en una bañera con agua caliente para que no se espese la sangre me estoy preocupando querés hablarnos de algo fue el último recuerdo que tuvo Mauro Prosperi porque cuando le salió la sangre se desmayó se desmayó y dijo ya está a la mañana si habrá pensado eso en el momento a la mañana siguiente se despierta otra vez acá y no había logrado suicidarse la muerte no había que no es que no llegaba al desierto la muerte claro si ni llegaba es verdad lo tomó como una señal eso como una señal recuperó la confianza es que no se puede ni mal ni recuperó la confianza no se puede ni volvió volvió el chalo lo que quería estaba tío el chalo no supe si poner la palabra suicidar o matar porque ambas dos entonces dudé y el tipo no el tipo no supo cómo seguir recuperó la confianza pensó en los hijos todavía tenía algo de energía increíblemente y cuando vio que le quedaban esa lucidez como para seguir esa lucidez mental como para seguir decidió salir del santuario empezó a caminar todo ensangrentado todo imaginate deshidratado con muchos menos kilos habían pasado como 5 o 6 días salió y dijo hacia dónde y se acordó un consejo que le habían dado a los taurek que son de la zona entiendo o un auto no sé una marca de auto creo que eso si estás perdido busca las nubes que puedas ver en el horizonte al amanecer y allí encontrarás vida buscalas y después dejate de guiar con la brújula porque las nubes pasan seguí esa dirección la dirección de las nubes bueno la cuestión es que el tipo hace eso sigue la dirección de las nubes y empieza a caminar dice que en el camino en ese camino llegó a andar varios días sin agua sin agua y sin comida directamente empezó a caminar con los brazos abiertos lo primero que pasó es que en el primer día empieza a encontrarse con especies serpientes lagartos mata todo lo que todo con la mano mata todo si se volvió un tipo del desierto básicamente aparte ya no le importaba nada está jugado no estaba con miedo se había querido matar el día anterior ya está está jugado básicamente la cuestión es que dice que le surgieron todos los instintos de supervivencia en ese momento es casi la historia de un superhéroe esto casi dice que estaba cazando todo lo que se le cruzaba en el camino experto cazador si si y además lo raro es que sentía floja todo su cuerpo porque había perdido mucha sangre y demás pero bueno en el lista de comida iba recuperando lo que comía de los animales y estaba tan deshidratado que ya no orinaba más y si la cuestión es que perdió por completo el miedo al mismo tiempo empezó a ver el desierto como un lugar en el que la gente podía vivir o sea el tipo lo que dice es pude ver su belleza enloquecí claro el tipo enloquece iban ocho días que el tipo estaba en el desierto y ya empezaba a pensar que la gente podía vivir ahí o sea había quedado matar no pudo empezó a caminar a comer lo que se cruzaba dice empecé a aprender a mirar empecé a darme cuenta que estaba lleno de comida alrededor es como la frase esa que dice que el hombre es un animal de costumbre el tipo se acostumbró a vivir en el desierto nosotros nos acostumbramos a vivir en ciudades como esta caóticas pensé que venía una violencia arriba mientras caminaba reconoció los lugares donde crecían los cactus donde crecían ciertas plantas empezó a beber el jugo la savia de todo eso y dice empecé a vivirme como un hombre del desierto tenía todas las chances de sentirme me sentía bien loco para mí plantó bandera y plantó bandera al mismo tiempo en la desesperación había una búsqueda en paralelo y el hermano y el cuñado habían volado desde Italia para unirse a la búsqueda en Marruecos en esa zona y se encontraron algunas huellas que había dejado él atrás en el santuario y lo estaban buscando pero lo estaban buscando seguros de que estaban buscando un cuerpo ya no un atleta vivo digamos en el octavo día se cruza con un pequeño ases un poquito de agua que encontró dice me acosté y estuve 7 horas bebiendo de asorbos obviamente pero 7 horas tirado al lado de eso no se acorda de algún amigo esto 7 horas bebiendo bueno la cuestión la cuestión es que al día siguiente y fue cuando más se esperanzó día 9 el tipo con esa agua que había bebido con los animales que había comido sentía algo de fuerza como para seguir caminando y por primera vez ve animales en los cuales él ya sintió la esperanza de que lo encontraran ve cabras no dijo si hay una cabra yo se afoco pensó en eso la cuestión es que vio cabras siguió el rastro de las cabras trató de seguirlas y obviamente a quien vio vio una chica que era la pastora de esas cabras que lo identificó pero la piba sale corriendo cuando lo ve claro sabes que tanto día le pega 3 tiros y listo la cuestión es que el tipo podría haber asumido la historia podría haber tenido un vuelco con las cabras de amor que es lo más lindo de amor en una historia de amor con la cabra o con la pastora con la cabra la pastora de una nena la pastora de una nena puede terminar muy mal esto la cuestión es que la pastora sale asustada pero en realidad llama a otras personas y vienen rápidamente unas mujeres que estaban en un campamento lo recogen a él se hacen cargo lo atienden le dan de comer incluso un poco vomita todo lo que come obviamente murciela o lagarto que había un porquería le dieron una cesta y él quería murciela un sartal la cuestión es que no lo dejaron entrar a la tienda porque son muy celosos ahí los hombres y estaban justo como en una expedición y estaban solo las mujeres la cuestión es que llaman a la policía la policía lo viene a buscar en un ship lo lleva a una base militar con los ojos vendados porque no sabían quién era y cuando le ven el aspecto y todo y las mujeres no entendían ni lo que hablaban ni nada este es un espía claro tenían armas incluso hasta lo apuntaban y él dijo me maté nueve en el desierto me maté y estos hijos de puta me van a matar pensó eso realmente camino a la base militar pensó que lo iban a matar porque lo estaban apuntando en el ship en la parte de atrás bueno cuando se enteraron cuando llega a la base militar que era del pentatlonista bueno cambia toda la escena era un héroe la cuestión es que se había extraviado el tipo de la carrera se había extraviado nada más que 291 kilómetros nada más de hecho estaba en Argelia claro estaba en otro lado básicamente estaba en otro país y bueno la cuestión es que se puede comunicar con la esposa 10 días después de haberse perdido no no claramente se desvió 200 kilómetros igual para claramente la tormenta la tuvo que haber chupado y depositado en otro lugar porque como puede ser que en 9 días caminó 200 kilómetros no porque al principio se desvió los primeros días y después frenó ¿cuánto kilómetro puede caminar por día maestro? pero la desesperación te lleva Dority que lo agarra al tornado y lo lleva a Kansas la primera pregunta para ir cerrando ya la mujer fue ¿dónde dejaste el condor remoto? ¿no hace 9 días que no puedo cambiar de canal? no él a ella dijo ya me habías preparado el funeral ¿no? sí obviamente bueno cuando lo pesaron en el hospital pesaba 16 kilos menos 45 kilos pesaba el tipo bien pasó una dieta sufrieron daños en ojos hígado un montón de cosas que no tienen sentido pero que tardó dos años en volver a recuperarse para comer como correspondía dos años cuatro años más tarde estaba de vuelta en la maratón maestro cuatro años más tarde estaba de vuelta en la maratón la gente me pregunta por qué volví y acá cierra dice yo digo que cuando empiezo algo lo quiero terminar la otra razón es que ya no puedo vivir sin el desierto la fiebre del desierto que es una enfermedad que le llaman es una enfermedad que definitivamente contraje y cierra con esta frase que es tal vez lo más curioso es el desierto en realidad me llama para agradecerle yo igual antes de arrancar dijiste que te inspiraste en el subte ¿cómo hiciste? ¿una historia del desierto? para de verdad no revolvío claro o fue un pónic era para hacer el entre no hice el entre ¿se te ocurrió en el subte? no, no esta historia no Chalo yo decía el golpe de suerte en cuanto a a que llegue a tener un mira, está preocupadísimo el tipo quiero encontrar la conexión la conexión es el puerredón se quedó muy preocupado toda una historia de la desabredad ¿cómo cierra esto? me inspiré en el subte y yo esperaba cerrame la historia del subte porque a mí la parte la parte que más me gustó era el subte bueno, pará pará estoy dando a la tarde los sábados los talleres de Mauro Prosper y el subte hoy es la parte 1 somos 3 clases toda una historia de vida con mi animal el crudo todo a mí me despertó como decía yo che, ¿el subte qué pasa? hermoso lo de que el desierto lo llama ¿no? el desierto lo llama bueno vamos a escuchar las líneas menores y volvemos y ojalá hablemos con con Liniar el subte que va porque me quedé pensando que dijiste bueno empecé queriéndote termine